A lo largo del año me estuve preguntando qué teléfonos serían los mejores calidad-precio. Me puse a investigar, a ver videos, a leer reseñas y llegué a la pequeña conclusión de hacer este video. Así que bienvenido a Top Celulares Calidad-Precio para tu 2024, e incluso para ahorita. Como primer puesto tenemos al Poco M5S, un teléfono que se posicionó bastante bien gracias a su relación calidad-precio. Y más si es que buscamos un teléfono fluido por un precio bastante ajustado. Pues gracias a su pantalla AMOLED 6,4 pulgadas, su protección Gorilla Glass 3, su MediaTek Helio G95, sus altavoces estéreo, su gran batería de 5000 mAh, junto a su carga rápida de 33W. Este teléfono se volvió bastante ideal para aquellos que no queremos sufrir. Eso sí, si buscas cámaras, la verdad es que este teléfono no va a ser el adecuado. Así que te recomiendo el siguiente puesto. Pero para terminar este puesto, el Poco M5S lo podemos adquirir en Amazon por $2,22 pesos mexicanos, que te estaré dejando el link de compra aquí abajo en la descripción de todos los demás. Puesto número 2 Samsung Galaxy A14 5G A comparación de su hermano menor, el A13 5G, este teléfono se volvió bastante popular en la gama de entrada. Puesto a su gran salto revolucionario dentro de la batería y sobre todo dentro de las cámaras, se volvió uno de los más populares en el segmento. Pues gracias a su pantalla LCD de sus 0,6 pulgadas con su tasa de refresco de 90 Hz, junto a su Exynos 1330, sus altavoces estéreo y su batería de 5000 mAh, nos dejarán gozar de bastante fluidez. Por varios años y sobre todo para no quedarnos para nada atrás en la gama de entrada. Pero como te había mencionado en el puesto número 1, este teléfono es bastante ideal para aquellos que buscamos cámaras con un precio bastante ajustado. Pues contamos con una principal de 50 megapíxeles que las aprovecha bastante bien y su gran cámara frontal que también se popularizó dentro del segmento, siendo de 13 megapíxeles aprovechándola bastante, bastante bien. Este teléfono lo podemos encontrar a partir de $2,755 pesos mexicanos y lo podemos adquirir en mercado libre. Puesto número 3 Considerado como el gama media más completo por un precio bastante bien, el Motorola Moto G82 te dejará con un muy buen sabor de boca. Pues cuenta con una pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas, con una tasa de actualización de hasta 120 Hz, altavoces estéreo, sus 5000 mAh y su carga rápida de 30W. Junto al procededor Snapdragon 695 nos dejarán gozar de muy pero muy buenos resultados. Y además que también nos dejarán aprovechar esos 120 Hz. En cuestión de cámaras la verdad es que están bastante bien, en 40 megapíxeles con su cámara principal y 16 megapíxeles con su cámara frontal. Este teléfono se ajusta bastante bien gracias a su precio de $3,636 pesos mexicanos en Amazon. Puesto número 4 Este teléfono la verdad es que ya es un salto bastante grande tanto de precio y tanto de potencia. Pues hablamos del recién Poco X5 Pro. Pues gracias a su pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas, con su tasa de refresco de hasta 120 Hz y su precisión Gorilla Glass 5, sus altavoces estéreo, el Wi-Fi 6, su batería de 5000 mAh con su carga rápida de 67W. Sobre todo el Qualcomm Snapdragon 778G nos dejarán exprimir bastante el teléfono para tener la potencia bruta. Obviamente con un precio bastante razonable. Además de que las cámaras si están bastante aprovechadas, pero creo que podríamos tener algo mejor. Este teléfono lo podemos conseguir a partir de $5,854 pesos mexicanos en mercado libre. Y estamos hablando de su versión de 256 GB de almacenamiento y sus 8 GB de RAM. Así que sí, es un teléfono que deberíamos estar considerando bastante. Puesto número 5 En este puesto contamos con Samsung con el A34 5G, posicionándose en uno de los teléfonos de la gama media más completos en el mercado. Eso sí, lamentablemente bajamos de potencia, pero obtenemos mucho más cosas. Pues contamos con una pantalla Super AMOLED de 6,6 pulgadas, con una tasa de refresco de hasta 120 Hz, sus altavoces de estéreo, su batería de 5000 mAh y obviamente el MediaTek Dimensity 1080 nos dejarán exprimir bastante bien el teléfono. Pero eso no es lo que les destaca. Lo que les destaca es lo siguiente. Gracias a sus cámaras traseras de 48 megapíxeles o gran angular de 8 megapíxeles, podrás aprovechar bastante bien e incluso siendo una de las mejores cámaras dentro de la gama media. Además que otras cosas positivas es que también contamos con una protección IP68. Otra cosa muy positiva de este celular es que tenemos certificación IP67, es decir que estamos con un celular a prueba de agua y polvo por un precio bastante bajo. Y sobre todo sus actualizaciones. Pues este fábrica viene con Android 13, con One UI 5.1 y actualmente sabemos que Samsung daría más de 4 años de actualizaciones. Así que ahí muy muy bien. Lo podemos estar adquiriendo en mercado libre a partir de $4,500 pesos mexicanos, su versión de 128 GB de almacenamiento y sus 6 GB de RAM. Puesto número 6. Samsung Galaxy A54 5G. Un killer de la gama media por características bastante especiales. Pues igual que al A34, este nos dará una pantalla super AMOLED, pero eso sí, una pantalla mucho más chiquita de 6,4 pulgadas junto a sus 120 Hz de actualización. Al igual contamos con sus 5000 mAh, sonidos estéreo, su huella bajo pantalla, cámaras que se aprovechan bastante, pero neta bastante, dando resultados muy muy buenos. Al igual que viene de fábrica con Android 13 junto a sus respectivas 4 años de actualizaciones. Al igual que el A34, contamos con certificación IP67. Pues contamos con el procesador Exynos 1380, demostrando una potencia superior al Dimensity 1080. Ya este teléfono lo podemos estar consiguiendo a partir de $5,600 pesos mexicanos, igualmente en mercado libre. Si lo tuyo ya es aprovechar totalmente la cámara por un precio bastante bueno, pues conozcamos al puesto número 7. En el puesto número 7 contamos con el famosísimo Google Pixel 6, posicionándose en uno de los mejores teléfonos de la cama media con la mejor cámara en el mercado. E incluso lo compararon junto al iPhone 14, siendo este el ganador. Pues tenemos una pantalla bastante aceptable, pero muy chiquita, 6,4 pulgadas, con tecnología AMOLED a 90 Hz. Un Google Tensor Titan M2, siendo un procesador que se ha popularizado, no siendo el más poderoso, pero sí dando muy buena batalla. Su batería de 4,600 mAh, su carga rápida de 30W y sobre todo aquí ya tenemos carga inalámbrica de 21W. En cuestión de cámaras, estamos bastante completos. Como te decía, es uno de los mejores teléfonos dentro del segmento, por un precio bastante, bastante bien. Principal de 50 megapíxeles y una gran angular de 12 megapíxeles, mientras su cámara frontal es de 8 megapíxeles. Contamos con Gorilla Glass Victus, triple micrófono, resistencia al agua, lector bajo pantalla, convirtiéndolo en una opción bastante completa. Lo podemos estar adquiriendo a partir de 6,972 pesos mexicanos en Amazon. Nos adentramos a los principios de la gama alta, a las grandes potencias. Así que conozcamos al puesto número 8. OnePlus 10T. Este OnePlus es la clara representación de tener un teléfono gama alta por un precio bastante bajo. Pues contamos con el porrisosimo Snapdragon 8 Plus Generación 1, que junto a su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con una tasa de actualización de hasta 120 Hz. Su batería de 4800 mAh y su carga rápida de 150 watts. Y sobre todo de que OnePlus tiene una de las mejores capas de personalización de esa manera, dejándonos aprovechar toda la potencia del procesador. De esta manera, también se posiciona muy bien en las cámaras, pues sabemos que OnePlus actualmente hizo una colaboración con Hasselblad. Así que en todo está perfecto y más por su precio muy bajo. Pues lo podemos estar consiguiendo en Amazon a partir de 7,500 pesos mexicanos, convirtiéndolo en una opción bastante buena para adentrarnos en la gama alta. Saltemos a un teléfono más completo, más potente y más capaz. Puesto número 8, con el Nubia Z50. La verdad es que el teléfono me estuvo, aparece y aparece tanto en Amazon y Mercado Libre. Me dio bastante curiosidad, así que lo empecé a analizar. Y la verdad es que nos da un teléfono bastante completo por un precio exageradamente ridículo. Pues su panel AMOLED de 6,8 pulgadas, su tasa de actualización de hasta 120 Hz. Sobre todo, contamos con el pobrecésimo y reciente Snapdragon 8 generación 2. Además, con su tecnología de RAM LPDDR5X, sus 5.000 mAh, sus altavoz estéreo, nos harán tener una experiencia de gaming bastante grande. Además que el tema de las cámaras nos dejará un teléfono totalmente enamorado. En extra, contamos con sensor de huellas bajo pantalla. Contamos con refrigeración con cámara de vapor, emisores infrarrojos, su carga de 80 watts. Y sobre todo, una característica que nos deja aprovechar totalmente la pantalla. Nos contamos que la cámara frontal está debajo de la pantalla. Así es, de esa manera, contando con más del 90% del uso de ella. Y bueno, escuchando estas pequeñas características, ya te estarás imaginando un teléfono bastante caro. No, 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 no. Déjame decirte que en Mercado Libre actualmente lo podemos conseguir a partir de 8.000 pesos mexicanos. En su versión de 256 GB de almacenamiento y sus 12 GB de RAM. Así que sí, es uno de los que más te recomiendo para la gama alta. Puesto número 9. Si tenías planeado comprarte un iPhone sin tener que vender tu riñón, déjame presentarte el iPhone 13 siendo una de las mejores opciones si quieres un iPhone. Eso sí, no puse los demás porque para mí siguen siendo lo mismo. Pero aún así, el iPhone 13 sigue siendo una muy buena opción. Estamos hablando de una pantalla OLED de 6,1 pulgadas. Un procesador que, sinceramente, sigue siendo muy potente al día de hoy. Una configuración de cámaras que nos dejan grabar hasta 4K y sacar muy buenos provechos de ellas. Una batería que tiene una duración bastante buena a pesar de ser de 3.227 mAh. Además que sí, también cuenta con Face ID, altavoces estéreo, resistencia al agua. ¿Qué más queremos? ¿Actualizaciones? Las tenemos. iPhone actualmente es uno de los mejores teléfonos que van a envejecer bastante bien. Así que sí, si tenías planeado comprarte el iPhone, cómprate el 13. Lo podemos encontrar a partir de 14.000 pesos mexicanos en Mercado Libre. En su versión de 128 ya en almacenamiento. Pero te recomiendo estar monitoreando más o menos las tiendas, tanto en Amazon y en Mercado Libre. Ya que suelen tener precios bastante bajos. Y más encuentras la versión de 256 ya que la he visto hasta 14.000 pesos mexicanos. O incluso hasta 13.800 pesos mexicanos. Y hemos llegado al final del top y espero te haya interesado alguno de estos. Pero ahora sí, mis conclusiones son las siguientes. Si tenemos precio bastante ajustado a partir de los 4.000 pesos mexicanos. La verdad que el M5S, el A14-5G y el G82 van a ser las mejores opciones que tendremos. Por un muy bajo presupuesto. El Poco X5 Pro si es que queremos saltar a algo más potente y ajustado dentro de los segmentos. Y ya para tener una experiencia en cámaras, actualizaciones, celulares que tengan cualidades especiales. Pues deberías considerar el A34, el A54 y el Pixel 6. Además de que sus cámaras son bastante buenas por un precio bastante ajustable. Y así nos queremos adentrar dentro de las gamas altas. Por un precio considerable, pues nos iríamos por el OnePlus 10T y el Nubia Z50. Siendo de las mejores opciones a precios bastante ajustados a comparación de sus competidores. Y ya si quieres tu primer iPhone, el iPhone 13 será la mejor opción. Así que hasta aquí llegó el video. Te invito a suscribirte al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, incluso aquí en YouTube. Para que no te pierdas ningún otro top o alguna otra recomendación o incluso reviews de algunos celulares. Yo soy Yael Tech y me despido y nos vemos en otro video. Adiós.